Top 8 mejores camiones portatropas de latinoamérica Hola que tal, como estan mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a solo 8 de los mejores camiones portatropas actualmente en servicio en las diferentes fuerzas armadas de latinoamérica Y bueno sin mas empezamos con el top, a ver que opinan 8 Ural 43-206 El Ural 43-206 es un camión 4x4 multipropósito todoterreno Está destinado al transporte de cargas hasta 4,5 toneladas y al remolque de cargas de hasta 7 toneladas Aunque también admite el montaje de armas hasta un máximo de 5,5 toneladas Es producido por Ural en Rusia Los Ural 43-206 fueron diseñados para circular en caminos inestables, en desiertos y condiciones árticas severas hasta alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar Aunque no son piezas de alta tecnología, tienen un precio accesible y funcionan en un rango de temperaturas que van desde los más 50 grados celsius hasta los menos 50 grados celsius El Ural 43-206 tiene una longitud de 7,48 metros, ancho de 2,5 metros y altura de 2,65 metros Su peso es de 12,15 toneladas propulsado por un motor de 180 hp alcanza una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora Su tanque de combustible de 270 litros 71 galones le permite una autonomía de 1.100 kilómetros Pero camiones están en servicio con el ejército de Venezuela Y son los vehículos donde se montan los sistemas de lanzamiento múltiple BM-21 7 VIVEN 2629 En 2015, la Fuerza Armada Nacional de Venezuela recibió sus primeros camiones tácticos 6x6 VIVEN 2629 De un total de 1.935 camiones adquiridos a China Las entregas continuaron hasta el 2017 El camión táctico 6x6 serie Nord Benz 2629 En la versión del Mercedes-Benz NG 2629 fabricado en China bajo licencia El camión tiene un buen desempeño en las duras condiciones meteorológicas y las condiciones de la carretera De las rutas altas del Tíbet, 5.000 metros sobre el nivel del mar El camión es impulsado por un motor alemán diésel turbo cargado Deutz 1013 barra 1015 de 220 a 480 hp Su funcionamiento está garantizado entre temperaturas de menos 40 grados celsius y más 50 grados celsius El vehículo posee una caja de cambios con 9 marchas hacia adelante y una hacia atrás Todos los tres ejes y seis ruedas operan con un dispositivo de bloqueo diferencial Que garantiza que el vehículo todavía tiene tracción incluso cuando uno o más ruedas no están en contacto con el suelo 6 Ural 4320 El Ural 4320 es un camión todo terreno 6x6 multipropósito Producido por la fábrica Ural en Mías, Rusia Para su uso con el ejército ruso Introducido en 1976 Actualmente sigue en producción El Ural 4320 fue diseñado para el transporte de cargas, personas y remolque en todo tipo de terrenos Este camión tiene una longitud de 6,88 metros, ancho de 2,9 metros y altura de 2,35 metros Tienen un peso vacío de 10,7 toneladas Su capacidad de carga es de 11 toneladas y puede remolcar cargas de hasta 12 toneladas Es propulsado por un motor de 240 hp que le permite alcanzar una velocidad máxima de 80 km por hora Por su elevación, sistema de tracción, motor y transmisión Pueden circular en zonas inundadas de 1,70 metros de altura Pueden sobrepasar obstáculos de 55 cm de altura Han sido probados operacionalmente en ambientes climáticos extremos Que van desde los menos 50 grados Celsius a los más 50 grados Celsius de temperatura La Infantería de Marina de México tiene 72 de estos camiones en servicio adquiridos entre 2004 y 2005 El ejército de Uruguay recibió 5 de estos camiones totalmente nuevos en 2018 Y Venezuela adquirió más de 300 de estos camiones en los últimos años 5 Navistar 7000 MV El Navistar 7000 es una línea de vehículos militares de carga pesada Basados en el chasis del camión Navistar International World Stark Y producidos por Navistar Defensa El camión está disponible en una variedad de configuraciones de ruedas 4x2, 4x4, 6x4 y 6x6 y de motor Los Navistar 7000 MV 6x6 tienen una longitud de 8 metros Ancho de 2,4 metros y alturas de 3,1 metros Están dotados con un motor de 375 a 465 caballos de fuerza Que le confieren una velocidad máxima de 90 km por hora Con una autonomía de 640 a 800 km El camión tiene una capacidad de carga de 18 toneladas Este camión está en servicio con la Infantería de Marina de Colombia Que en la actualidad opera 46 unidades del modelo 7000 MV DXM 6x6 adquiridos en 2011 Otro operador de este camión es el ejército del Perú Que en el 2018 incorporó 11 camiones del modelo 7000 MV GTT 6x6 4 Mercedes-Benz Cetros 2733 En 2016 el ejército de Chile compró 330 camiones militares Cetros 2733 6x6 y Unimog U4000 4x4 El Mercedes-Benz Cetros es un camión todoterreno para operaciones extremas Se presentó por primera vez en 2008 en París El Cetros se fabrica en la planta de Mercedes-Benz en Alemania El camión está diseñado para ser compatible con el transporte Hercule C-130 Y también cabe en un vagón de ferrocarril alemán estándar El Cetros 2733 6x6 puede transportar una carga útil de hasta 10 toneladas Es propulsado por un motor de 326 caballos de fuerza Que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 55 millas por hora El dos camiones también está en servicio en México En 2016 la Armada de México presentó sus primeros camiones Cetros 2743A Aunque no hay datos de cuántos camiones han adquirido en total 3 Volkswagen Constellation 31-320 MAN Latin America desarrolló una interesante versión de su modelo Constellation Adaptado a los requerimientos de las Fuerzas Armadas de Brasil En abril de 2013 el ejército de Brasil adquirió sus primeras 300 unidades por un monto de 67,14 millones de dólares Estos camiones son producidos por la unidad industrial de MAN en Resende, Río de Janeiro El Constellation 31-320 6x6 posee un motor Cummins IS de 320 caballos de fuerza Está desarrollado sobre la base del modelo Civil 31-320 6x4 Puede cargar hasta 10 toneladas de peso, posee frenos de aire con sistema ABS, ruedas simples con neumáticos todoterreno Puede transponer cursos de agua de hasta un metro y puede trepar ángulos de hasta 60 grados de pendiente y 30 grados de inclinación lateral En marzo del 2021 el ejército de Argentina incorporó 13 camiones de este tipo, pero de la variante 6x4 2 Raymetal MAN TGS 1000 En febrero de 2016 la corporación Raymetal Defense anunció la venta de 338 camiones logísticos al ejército y la marina de guerra del Perú Por un monto de 53 millones de euros 216 camiones TGM 4x4 117 camiones TGS 6x6 Así como 3 vehículos taller y 2 cisternas de agua de 3.000 galones Los vehículos TGS y TGM de robusto diseño Se basan en tecnología comercial de última generación que combina requerimientos militares con una gran base de producción en serie y distribución global Las variantes militares son fortalecidas para resistir condiciones extremas de operación Incluyendo temperaturas de menos 32 grados Celsius a más 49 grados Celsius Categorización C de movilidad OTAN Operación económica Motores que pueden recibir múltiples carburantes distintos como diésel y combustible de avión Además de componentes COTS Los MAN TGM 4x4 tienen una capacidad de carga de 10 toneladas métricas y son propulsados por un motor de 280 HP Mientras que los MAN TGS 6x6 tienen una capacidad de carga de 20 toneladas métricas y son propulsados por un motor de 440 HP 1 Oshkosh MTV M1083 A1 P2 En julio de 2019 el ejército argentino recibió sus primeros 22 portatropas blindados Oshkosh M1083 En compras posteriores el número aumentó hasta las 49 unidades Todos estos caminos han sido asignados a la décima brigada mecanizada perteneciente a la fuerza de despliegue rápido Los vehículos M1083 A1 P2 de la familia MTV Son producidos por la empresa norteamericana Oshkosh Principal proveedor de vehículos tácticos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Su construcción y componente le brinda gran fiabilidad e incluso en las condiciones más extremas Para el transporte tanto de suministros como de personal A su vez pueden ser aerotransportados en aviones C-130 Como por helicópteros gracias a sus pernos de anclaje Sus medidas son 7,2 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 2,8 metros de altura Posee un motor diésel caterpillar C7 de 330 HP Que le permite alcanzar los 94 kilómetros por hora Su tanque de combustible de 212 litros le brinda una autonomía de 483 kilómetros Su capacidad de carga es de 5 toneladas y puede remolcar cargas de hasta 9,5 toneladas Además cada vehículo cuenta con sistema eléctrico central de inflado de neumáticos CTIS Y un sistema hidráulico para mover la rueda de auxilio Su cabina con sistema de blindaje modular Tiene capacidad para 3 tripulantes Y cuenta con una escotea preparada para incorporar un afuste con un arma de apoyo Como puede ser una ametralladora La versión utilizada por el ejército argentino responde a un vehículo 6x6 Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 7 mejores y más modernos portatropas de Latinoamérica Si está de acuerdo con el top y te ha gustado mi trabajo dale like y comparte el video De lo contrario comenta tu lista personal de los que son para ti Los mejores camiones portatropas actualmente en servicio en las diferentes fuerzas armadas de Latinoamérica No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima